Últimamente la palabra virus infunde miedo y pánico, pues ahora son los villanos de esta novela llamada Pandemia. Pero bueno, no serían los primeros en tener esa fama de malvados debido a un par de circunstancias. O pregúntenle a los tiburones. Yo soy Jess y el día de hoy tendremos un invitado especial que nos va a aclarar un par de dudas al respecto de los virus. ¡Acompáñame! Sí, es verdad que los virus nos causan enfermedades y que pueden resultar en amenazas a la salud mundial. Pero realmente no sabemos cuántos virus existen en el planeta y qué porcentaje puede ser realmente peligroso. Por eso tenemos a nuestro invitado especial, el virus. ¿Quién nos aclarará de una vez por todas si los virus son tan malos como parecen? Hola Jess, un placer platicar contigo y contarle a todos que en realidad no somos los villanos. Puedo empezar por mencionarte que se han estimado aproximadamente 10 billones de trillones de virus. Y de hecho, de estos hay un aproximado de 380 billones viviendo dentro de tu cuerpo. ¡Wow! Eso no lo sabía. Con base a estos números, no podemos juzgar que todos sean malos, ¿no crees? ¡Wow! Eso sí que son muchos ceros, inclusive superior a la cantidad de células que hay en mi cuerpo. Pero, ¿y si son tantos, por qué es tan difícil estudiarlos? Pues verás, somos muy pequeños, más pequeños que las bacterias. Y a pesar de que somos muy complejos, no fue sino hasta 1931 que gracias a la microscopía electrónica nos pudieron observar. Además, recuerda que podemos vivir dentro de las células y pasar desapercibidos. Únicamente utilizando técnicas de biología molecular es posible visualizar nuestro material genético, ya sea ARN o ADN. Ya que en mi cuerpo hay millones de virus, ¿hacen algo para contribuir a mi salud? Mira, existen unos virus llamados bacteriófagos, que son especialistas en matar bacterias. Entonces, a algunos de estos virus les gusta vivir en el moco que producen ciertos tejidos de tu cuerpo. Ajá. Por ejemplo, tu saliva. Y son la primera línea de defensa contra bacterias que podrían ser potencialmente peligrosas para tu salud. Sería lógico pensar que en mi intestino también viven millones de virus, pues viven millones de bacterias. Así es. He encontrado en algunos estudios que los virus nos ayudan a estimular una respuesta inmune intestinal para combatir afecciones como diarrea, pérdida de peso, entre otras. Así que probablemente los virus estén muy involucrados en mantener el equilibrio del microbioma intestinal. Además, somos útiles para la terapia contra el cáncer, para elaborar vacunas, insecticidas, hacer más resistentes los cultivos, entre otras cosas. En realidad, aún les falta a los científicos investigarnos mucho más. Estoy seguro de que podemos serle de gran ayuda a la humanidad. Bueno, ya me platicaste hasta el momento de los beneficios que tienen los virus para los humanos. Yo quiero saber, ¿qué hacen los virus por los ecosistemas? Dime, ¿has escuchado hablar del ciclo de carbono? Ajá. Nosotros nos encargamos de matar bacterias y microorganismos presentes en los ambientes marinos y terrestres, haciendo que liberen su contenido celular y así puedan servir de alimento a otros organismos heterótrofos. Además de eso, te recuerdo que somos fundamentales para el mecanismo de transferencia de genes entre bacterias y gracias a ello, pueden adquirir nuevas habilidades, como por ejemplo, resistencia a los antibióticos, a los metales pesados, entre otras cosas. ¡Wow! Entonces, todos los virus seguramente están involucrados en los ciclos biogeoquímicos, lo que significa que son parte fundamental para el reciclaje de nutrientes en este planeta. Así es. Y por último, te comento que es precisamente un mecanismo de defensa que desarrollaron las bacterias contra el ataque de los virus, lo que le ha dado a los humanos la oportunidad de utilizar la técnica de edición genética conocida como CRISPR-Cas9. Un gusto platicar con usted, señor Pirus. Y qué bueno que pudo venir a limpiar el nombre de los virus buenos. El gusto ha sido mío. Así que ya saben, los virus no somos malos. Simplemente habitamos este planeta al igual que todos ustedes. Hasta ahora ya sabes algunas de las cosas buenas que hacen los virus por nosotros. Y seguramente faltan muchísimas más por descubrir. Mientras tanto, te invito a que revises nuestros cursos de Biología Celular, Biología Molecular y Sistemática para que aprendas más acerca de este mundo tan impresionante y tal vez el día de mañana seas tú quien estudie a los nuevos virus. Por cierto, ¿ya sabes cuáles son algunas de las carreras del futuro? El profe Edrey te da algunas ideas en el video que te dejaré en la descripción. Por cierto, si quieres saber acerca de CRISPR-Cas9, también revisa el video que te dejaré en la descripción. Si te gustó este video, regálame un like, no olvides suscribirte y toca la campanita para recibir las notificaciones y te enteres acerca de nuestros nuevos videos, pues cada semana tenemos contenido nuevo para ti. Yo soy Jess, cuídate mucho y hasta la próxima.